Bienvenidos un día más a tu canal favorito Notifaru, donde recibes las noticias más importantes del país y del mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. De último minuto, Anuel y Yailin sufren accidente aéreo, donde casi pierden la vida. Estas fueron las publicaciones de los cantantes. Te vas a dar en la madre. México, pudimos aterrizar Monterrey. Fue un aterrizaje fuerte, mira el cristal está roto, se nos rompió el cristal en el aterrizaje. Pero Dios estuvo con nosotros, no nos pasó nada. Está todo bien, tenemos el piloto y ya aterrizamos Monterrey, vamos a prender la tarima en fuego. México, pudimos aterrizar Monterrey. Fue un aterrizaje fuerte, mira el cristal está roto, se nos rompió el cristal en el aterrizaje. Pero Dios estuvo con nosotros, no nos pasó nada. Está todo bien, tenemos el piloto y ya aterrizamos Monterrey, vamos a prender la tarima en fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!